¡Suéltela! De tanto andar por el mundo, hijo de mi corazón, que están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerca el momento, que habré de decirse adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue conmigo. Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allá los reyes y bollos. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, que ya no me encuentre aquí. A tu madre, pídele de tantos que yo le di. A tu madre, pídele de tantos que yo le di. A tu madre, pídele de tantos que yo le di. Procura seguir mis pasos, donde firme camine. Y evita tomar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó